¡Hola, RetroNerds! ¿Cómo están hoy? Hoy nos sumergiremos en los mares de Eternia para desentrañar la increíble historia de Merman, otro personaje de la franquicia de los Amos del Universo. El juguete Merman formó parte de la primera serie de figuras de acción, Masters of the Universe, lanzada por Mattel en 1982. El personaje fue concebido como el secuaz más astuto de Skeletor, después de Hombre Bestia. A pesar de tener un comportamiento un tanto torpe y ser una especie de alivio cómico en el clásico de Filmation, en otras medios este Hombre Bestia se muestra muy astuto y dispuesto a traicionar a Skeletor en la primera oportunidad. El tipo es mucho más amenazador de lo que imaginas. Ven a descubrir más. La historia de Merman en los minicómics de los años 80 presenta una trama bastante superficial que muestra a la criatura como uno de los primeros secuaces de Skeletor. La criatura es descrita como el rey de una especie anfibia humanoides que habita los océanos de Eternia, posiblemente gobernando todas las criaturas marinas. Aquí, su sueño es ser igual que Skeletor. Para lograrlo, se ofrece a ayudar al cara de huesos a derrotar a He-Man a cambio de sus armas, creyendo que lo harían tan poderoso como el Señor de la Destrucción. ¡Qué ingenuo, ¿verdad? Merman logra robar el cinturón y la espada del poder de He-Man, pero es derrotado por Stratos. Más tarde, la criatura de los mares de Eternia es convocada por Skeletor en un intento de conquistar el castillo Greyskull. En la pelea, junto con Hombre Bestia, logran dejar inconsciente a He-Man. Arrojan el cuerpo de He-Man al mar, pero no se preparan para el giro inesperado. El guerrero de Greyskull sobrevive y regresa para derrotar a Skeletor y hacer huir a sus secuaces. Merman no vale nada. Incluso ha sido atacado por Sanguijuela Leach de la Horda del Mal. En la serie de dibujos animados de Filmation, lanzada en 1983, Merman es retratado como un villano torpe y un alivio cómico en la trama. Proveniente del Mar de Cristal, era el señor oceánico de la guerra al servicio de Skeletor. Aunque se reportaba al enemigo de He-Man en la montaña serpiente, Merman generalmente residía en sus propios mares, y a menudo actuaba independientemente de Skeletor y los otros guerreros del mal. El bandido también poseía habilidades telepáticas que le permitían controlar otras criaturas marinas y contaba con sus propios secuaces acuáticos que servían como sus soldados de infantería. En una ocasión, Merman intentó eliminar a Tila entregándola como ofrenda al demonio del mar, Bacul, lo que le habría permitido controlar a Bacul, el más poderoso de los demonios marinos. El plan casi tiene éxito, ya que Tila es rescatada por He-Man. Más tarde, el villano ataca solo, usando la Perla del Poder para subyugar la ciudad submarina de Acuática y controlar mentalmente a su gente. Otra vez, cuando Tila viaja a la isla Selkie para entregar un oscilador variable de alta frecuencia para ahuyentar a los animales salvajes, Merman intenta robar el dispositivo para sus propios fines siniestros. ¡Qué villano! Una vez que sea mío me será posible controlar a todos los animales de Eternia, inclusive al hombre bestia, y tal vez al malo de esqueleto. He-Man y los Amos del Universo de 2002 muestra a Merman como un autoproclamado Rey de los Mares que gobernaba su propio reino submarino. Se enfrentó en una batalla con su rival, Aquarus, por otro asentamiento submarino que aún no estaba bajo su control. Aunque Merman ganó la batalla contra Aquarus, al regresar a casa encuentra su propio reino en ruinas. Esta parte de la vida del personaje se detalla en la serie Íconos del Mal, lanzada en 2003. Posteriormente, Merman se une a Keldor y lucha junto a él durante la batalla en el Salón de la Sabiduría, después de lo cual es encarcelado tras la muralla mística en el hemisferio oscuro, en la región de la Montaña Serpiente. Merman fue fundamental en el plan de Skeletor para escapar del hemisferio oscuro, buscando durante años suficiente Coridite en el Mar de Rakash para alimentar un dispositivo para destruir la muralla mística. Si no recuerdas, el Coridite es un cristal muy poderoso que también apareció en el He-Man clásico de los años 80. El Coridite. De ese material confeccionó Sorceres este arnés. Ayuda a aumentar mi poder. Cuando Evil Lean ideó un plan para robarlo del Pueblo de los Enanos. Una piedra como esa en manos de Skeletor causaría estragos. Cuando se pegue a mi piel, mi fuerza será 100 veces mayor y me hará tan poderoso como para acabar con He-Man. En el dibujo animado de 2002, cuando Skeletor regresa al Palacio Real de Eternia para un nuevo ataque, Merman secuestra a Manat Arms, quien se convierte en alimento para peces y termina dentro de un enorme pez volador. Por suerte, Tila no deja en paz a la criatura hasta que rescata a su padre. Más tarde, Merman intenta enfrentarse a Snakeface en combate cuando los hombres serpiente regresan y toman el control de la montaña serpiente, pero pronto es convertido en piedra. Su cuerpo cae al suelo y se desintegra, pero pronto es devuelto a la vida por Skeletor, dando un suspiro de alivio mientras su cuerpo se reconstruye. Merman es un tipo vingativo. En el cómic de MLB Creations, basado en el cuadragésimo episodio de la serie que nunca se produjo, Merman reclama el cuerpo de Snakeface, él mismo convertido en piedra en este punto, porque quiere tener la estatua de piedra como trofeo en su guarida. En la secuela directa del dibujo animado de los años 80, Amos del Universo, revelación de 2021, Merman tiene una apariencia más peligrosa, y eso también se refleja en su personalidad. Aquí, se presenta más como un aliado, rival de Skeletor, que como su siervo. Durante un flashback, He-Man y Tila son hechos prisioneros por los secuaces de un Merman que se ha aliado con Skeletor, ya que ambos comparten un odio mutuo hacia el héroe, hasta el punto de dejar de lado sus muchas diferencias. Antes de arrojar a los dos prisioneros al helado mar de cristal, Merman le dice a He-Man que una vez que el héroe se ahogue, la espada del poder será suya. Pero no contaba con la astucia de Duncan, quien llega y rescata a los héroes. El hombre de armas noquea a Merman y todo termina bien. Más adelante, muchos años han pasado desde que la magia desapareció de Eternia después del último enfrentamiento titánico entre He-Man y Skeletor, que terminó con la muerte de ambos. Después de eso, muchas cosas cambiaron. Aquí, algunos villanos y héroes se unen en busca de las dos mitades de la espada del poder, que terminaron en Pre-Ternia y Sub-Ternia, una especie de cielo e infierno, cuando se rompió en la lucha entre He-Man y Skeletor. Al intentar acceder a Sub-Ternia a través del mar de cristal, el grupo se encuentra con Merman, quien en este punto ha perdido su ojo derecho y ya no huesa su armadura dorada. La criatura expresa todo su resentimiento a Evil Lean por no haberse unido para tomar el control de Eternia cuando Skeletor murió. Cuando está a punto de enfrentarse a Evil Lean y compañía, Man at Arms llega y los rescata, obligando a Merman a llevarlos a la entrada del inframundo. Pero antes de despedirse, deja un mensaje típico de villano de telenovela. El mar nunca olvida Evil Lean. Y yo tampoco olvido. ¿Tú conocías? ¿Sabías que Merman estaba entre las primeras oleadas de juguetes, cuando la franquicia no se llamaba Masters of the Universe, sino Lords of Power en 1981? El diseño del juguete de Tritón se basó en el Cosa del Pantano, un personaje de DC Comics. Más tarde, el diseño se reutilizó en Stinkor, para la misma serie de juguetes. De hecho, este es el color real de Merman en la animación. Pero debido al proceso de colorimetría del dibujo, a menudo aparece más azul que verde en pantalla. El personaje aparece en 17 episodios en la serie clásica. Al igual que Evil Lean, Merman no hace ninguna aparición en la serie clásica de She-Ra. En la serie de Filmation, el actor Alan Oppenheimer prestó su voz a Merman en la versión original. El nombre real de Merman es Squidish Rex. La ilustración original de Mark Taylor es muy diferente de la que vemos en la serie animada. El concepto original, conocido como Seaman, tenía piernas, brazos y una tanga escamosa muy singular. Según el diseñador Mark Taylor, Merman no fue el juguete más popular cuando las figuras estaban siendo probadas con los niños. El personaje casi fue descartado, pero Taylor insistió en su creación argumentando que la serie necesitaba un personaje que viviera en el agua. Las apariciones más destacadas de Merman en los minicómics probablemente estén en las cuatro primeras ediciones, escritas por Don Glute e ilustradas por Alfredo Alcala. En esta serie, el diseño del personaje se basa en el arte conceptual inicial de Mark Taylor. Y aquí el personaje es el aliado más competente y peligroso de Skeletor. ¿Te gustó conocer estas curiosidades sobre el soberano de los mares de Eternia? ¿Cuál es tu versión favorita de Merman? Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres saber más sobre otros secuaces de Skeletor, mira estos videos que hemos seleccionado para ti. Si te gustó este contenido, deja un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí hablamos sobre los momentos más destacados de tus programas favoritos. ¡Un abrazo!